En esta presentación, continuaremos con nuestro estado de flujos de efectivo, echando un vistazo a las actividades de inversión, específicamente la compra de equipos. Vamos a utilizar el balance comparativo, el estado de resultados e información adicional, centrándonos aquí en el balance general comparativo, que utilizamos para hacer esta hoja de trabajo. Por lo tanto, esta hoja de trabajo es nuestro balance comparativo. Hemos estado revisando esta hoja de trabajo y realmente buscando las diferencias. Estamos encontrando un hogar para todas las diferencias. Una vez que lo hicimos, nos sentimos bastante bien. Lo hemos hecho a lo largo de todas las actividades operativas. También lo son los flujos de efectivo de las operaciones. Así que hemos pasado por aquí. Hemos seleccionado y elegimos los elementos que van a ser flujos de efectivo de las operaciones, que es probablemente la forma en que la mayoría de la gente aborda esto. Pero tenga en cuenta que, a medida que lo hemos hecho, hemos tratado de detectar las diferencias exactas aquí. No hemos ido al estado de resultados, y lo hemos pensado por separado fuera de esta hoja de trabajo, y luego vamos a volver atrás y hacer ajustes. Así que encontramos un hogar para la diferencia en efectivo, porque eso es algo así como nuestro resultado final. Y luego tenemos las cuentas por cobrar, el inventario, los gastos pagados por adelantado, y luego nos saltamos el equipo, y bajamos a las cuentas por pagar para continuar con las partes actuales aquí, o los activos y pasivos corrientes. Ahora vamos a volver al equipo, y vamos a agregar el equipo a donde debe ir, que serán las actividades de inversión. Y esa suele ser la primera pregunta que tiene la gente cuando pasa por esto. Van a decir, bueno, ya sabes, ¿por qué el equipo se destina a actividades de inversión? ¿Qué? ¿Cómo sé que eso no es así? Eso no parece intuitivo para mucha gente. Y una de las razones por las que no parece intuitivo es porque, ya sabes, cuando pienso en inversiones, normalmente pienso en invertir en acciones y bonos, no tanto en invertir en otra cosa, sino en cualquier cosa que sea una inversión. Si se trata de un activo que está en los libros, podemos pensar en él como un equipo de inversión a largo plazo. No lo vamos a usar por un tiempo. Por lo tanto, va a ser un tipo de inversión. También puede pensar en las entradas del diario y decir, bueno, alguna de las entradas del diario está relacionada con las cuentas del estado de resultados. Porque recuerden que los flujos de efectivo de las operaciones son realmente una especie de estado de resultados que estamos haciendo sobre la base del flujo de efectivo. Por lo tanto, estamos tratando de ajustar, en el método indirecto, la utilidad neta al flujo de efectivo de las operaciones. Por lo tanto, los ingresos netos son una especie de ingresos netos en efectivo. Y entonces, si pensamos en esto, entonces estamos tratando de decir, bueno, ¿hay algo relacionado con el equipo relacionado con el estado de resultados? Si no es así, probablemente no pertenezca al flujo de caja de las operaciones. Y las dos entradas de diario que normalmente tenemos para el equipo son cuando compramos el equipo, y luego vendemos el equipo. Entonces, cuando compramos el equipo, debitamos el equipo y luego acreditamos en efectivo o préstamo, o préstamo, y no hay nada involucrado con el estado de resultados. El efectivo es una cuenta de balance. El equipo es una cuenta de balance. El préstamo sería una cuenta de balance. Por lo tanto, no hay nada que ver con la cuenta de resultados. Así que eso no indicaría que no estaría en la sección de operaciones, sino en otro lugar, ya sea de inversión o de financiación. Si, cuando vendemos el equipo, entonces vamos a debitar el efectivo, vamos a acreditar el equipo, y también tendremos que lidiar con una depreciación acumulativa. Pero ninguna de ellas va a ser cuenta de la cuenta. Sin embargo, podríamos tener una ganancia o una pérdida, pero eso va a ser menor, y eso es si ya hemos lidiado con eso aquí. Eso va a ser parte de esta transacción. Eso significa que el equipo no va a formar parte de las actividades operativas. Tiene que ser en la inversión o en la financiación. ¿Y en cuál vamos allí? Bueno, entonces me preguntaba, bueno, compramos algo. Ya sabes, si estamos comprando algo y no está en operaciones, entonces estamos invirtiendo en ello. Lo estamos usando en algún momento en el futuro, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces sería invertir el financiamiento, por supuesto. Si no estuviéramos comprando algo, si obtuviéramos el dinero de los propietarios, de la venta de acciones, o de una inversión del propietario, o dando dinero a los propietarios, entonces ese sería el financiamiento. Así que vamos a tener una actividad de inversión aquí. Ahora, esta es otra área en la que voy a simplificar esto, vamos a decir, está bien, el equipo pasó de 200.000 a 262 a 50. Entonces, hay un aumento de 62 a 50 y si hay un aumento, eso debe significar probablemente que compramos equipos. Si hay un aumento en el equipo, entonces probablemente compramos equipo. Entonces, eso significa que va a haber una disminución en el efectivo que compramos. Si hay un aumento en el equipo, suponemos que lo compramos en efectivo. Entonces, si hay un aumento, lo vamos a disminuir aquí. Y es el mismo tipo de lógica que se puede pensar para las cuentas por cobrar. Ahora, esta es otra área en la que vamos a decir, bueno, puede que no sea el número completo aquí, porque cuando compramos estos equipos, es posible que los hayamos comprado a cuenta. Es decir, es posible que hayamos financiado parte de él, y por lo tanto, y es posible que tengamos más de una compra que sucedió en la compra puede ser desordenada, lo que significa que es posible que no solo lo hayamos comprado en efectivo. Es posible que lo hayamos comprado y financiado. Es posible que tengamos más que una compra. Ahora, afortunadamente, la cuenta de equipo, por lo general, no compramos muchos equipos. No es algo que vaya a suceder todos los días. No es como cuando miramos el libro mayor del libro mayor en busca de efectivo, que sería un libro mayor enorme, el libro mayor, la actividad del equipo, debería ser bastante pequeña, por lo que deberíamos poder revisar cada compra de equipo y decir. Bien, ¿qué pasó aquí? Y tratar de averiguar cuánto financiamos, y qué hacer con eso y también, ¿vendimos algún equipo? Si nos fijamos en nuestros otros recursos aquí, veremos que se recibe ese dinero. Tenemos algunas cosas relacionadas con el equipo, creo, compramos equipo aquí, y luego tenemos un préstamo. Así que tenemos algunas cosas relacionadas con el equipo. Así que en la práctica, obviamente, si se trata de un problema de libros, tendríamos esa información. En la práctica, probablemente revisaríamos automáticamente la cuenta del equipo, y la miraríamos y sacaríamos los documentos del equipo, miraríamos las entradas del diario del equipo, y diríamos está bien, ¿qué le pasó? Y probablemente sea más complicado que una compra de equipo por 62.00250 en efectivo. Así que probablemente lo hemos financiado, y probablemente haya más de una compra. Sin embargo, lo que no quiero hacer es empezar a desglosar este número, porque se va a complicar mucho. Va a conseguir que pueda solucionar nuestro problema de depreciación, que eso no solucionó. Eso es probablemente parte de esto, ya sea por las eliminaciones que teníamos en el equipo. Y podría haber algo relacionado con los préstamos, que probablemente va a estar aquí en el área de financiamiento, que ni siquiera tenemos todavía. Todavía no tengo nada en financiamiento. Todavía no he mirado los préstamos. Así que en este momento, no quiero empezar a sacar esas cosas. Y ciertamente no quiero, ya sabes, comenzar a tomar números que no están en esta declaración sobre estas diferencias. No quiero mirar números que no son parte de esta diferencia y comenzar a sumarlos aquí, como ir al GL y mirar el efectivo real que se pagó. Ponga ese número aquí sin, no sin vincularlo a esta diferencia. ¿Por qué? Porque nunca llegaremos a reconciliarnos de esa manera. Nunca vamos a tener, nunca vamos a tener un proceso para reconciliarnos. Lo que podemos hacer es decir, oye, reconozco que probablemente sea demasiado simple, pero voy a usar este número ahora. Voy a llegar a este número muy fácilmente no dividiendo estos números en sus componentes, sino simplemente usándolos, sabiendo que no son totalmente correctos en todas las áreas, luego haremos una hoja de trabajo para corregirlos de manera sistemática para que podamos estar en equilibrio, y realmente hacer que la cosa funcione a medida que avanzamos. Así que tenga en cuenta aquí que este es un sistema imperfecto ahora que vamos a revisar a medida que lo ajustamos, a medida que pasamos por primera vez por los ajustes preliminares, solo vamos a decir que el equipo es la diferencia aquí. Es la diferencia. Esto resultó ser un aumento, por lo que vamos a suponer que pagamos en efectivo por ese aumento. Si se tratara de una disminución, entonces asumiríamos que vendimos el equipo, y vamos a reconocer que en cualquiera de los dos es probablemente más desordenado que eso, pero no quiero lidiar con el lío ahora, porque todavía no tengo todas las herramientas como las otras cuentas aquí para meterme con eso y aún así reconciliarme con esa diferencia. Lo haremos una vez que hayamos conciliado con el 61-900 y volveremos atrás y luego arreglaremos esta información.